Bien, les informamos en otros temas que un nuevo partido emergente espera que el Consejo Nacional Electoral reciba sus documentos para ser inscritos en el próximo proceso interno como las demás fuerzas políticas de nuestro país. De igual manera el Congreso de la República no resuelve la problemática de la creación de nuevos partidos. Entonces hemos decidido presentárselo al pueblo para que el pueblo entienda que nosotros, como nueva opción de la Costa Norte, una nueva opción de jóvenes, una nueva opción de empresarios, queremos salir con una propuesta que enderece los rumbos que tenemos. Aquí el problema en Honduras es que hay que comenzar culturizándolo nuevamente, hay que crear nuevas culturas y cambiar aquellas culturas de lo fácil, de la trampa, de la corrupción y eso solo se puede lograr con una nueva fuerza. Las fuerzas que ya están en este momento instaladas ya dieron lo que tenían que dar, se desgastaron y sus partidos políticos no representan al pueblo. Ningún diputado nos representa en este momento. Nosotros tenemos que crear nuevas fuerzas y ese es el contenido de nosotros. Queremos exigir esta mañana a través de tus medios que nos reciban, que no nos dejen por fuera porque hay tres o cuatro partidos que estamos esperando el llamado del tribunal para poder participar en estas elecciones. Así es que el llamado concreto es ¿cuándo?